El sentido de nuestro Salón del Estudiante y Equipamiento Didáctico, ahora en su quinta edición, ha sido presentar a los estudiantes de la ciudad las distintas posibilidades de formación que nuestras prestigiosas universidades y diferentes centros educativos y de idiomas presentan, haciendo que la tarea de educar se convierta en el eje principal para el desarrollo de los pueblos. Quiero agradecer a quienes hacen posible este evento, a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Fondo Etremeño de Cooperación Española, FECODE y al GAS Municipal y sus empresas. Les presento a mi amiguito, que está aquí a mi lado. Hola. Hola. Hola, Pati. ¿Cuál es tu nombre? Raulito. Sí. Por favor, preséntate donde mis amiguitos y amiguitas de acá, de este bonito colegio. Jóvenes, esta mañana quiero presentarles la visión. Hola, mi novio. Es un trabajo muy bueno y que ya que por medio de los títeres dan un mensaje más claro y pueden llamar más la atención de los estudiantes. Me pareció muy interesante, sobre todo porque hablan sobre los tips de los botones de seguridad, ya que es algo muy importante de la seguridad que nos dan a nosotros. Ministerio del Interior